Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy hablaremos sobre el guión teatral. En algún momento ha sido haber una obra de teatro, pero ¿conoces el proceso para que se lleve a cabo? Para empezar, los actores necesitan un guión teatral. Conozcamos más sobre el guión teatral que pertenece al género literario. El guión teatral es un texto escrito que permite a los actores saber cuáles son las palabras que tienen que pronunciar en la obra, así como los movimientos a realizar. En él se plantea y se explica la historia, incluye el desarrollo de los hechos, las escenas y los diálogos. Un guión teatral debe de tener las siguientes funciones. Debe servir de guía a los actores para que conozcan los diálogos respectivos. También debe apoyar a los integrantes de la obra para que conozcan los lineamientos del montaje, sobre todo quienes van a auxiliar en los cambios de escenografía o vestuario. Además, debe de comunicar al grupo sobre las actividades y el momento en que tendrán lugar durante la escenificación. También debe informar a cada uno sobre sus funciones y responsabilidades, esto para que la obra sea exitosa. En el guión teatral se detalla el vestuario que será utilizado, cómo será la escenografía o qué elementos debe de tener y en qué momento se van a usar. Además, cuáles serán los movimientos de los personajes, qué es lo que dirán e incluso qué gestos harán. Por eso, el guión teatral debe ser detallado. Conozcamos ahora los elementos del guión teatral. La estructura y elementos de un texto dramático no son algo rígido. Lo habitual es que haya una introducción, un desarrollo, un clímax y un desenlace, aunque esto puede variar. El primer elemento es el título. Este sirve para identificar la obra literaria. Otro elemento que debe de ir abajo del título son los personajes. Están identificados por nombres y casi siempre se resaltan en negritas. Este elemento describe los parlamentos o diálogos que debe expresar un actor. Además, indica las acciones y su relevancia dentro de la obra de teatro. Otro elemento más son los actos, que son cada una de las partes en las que se divide la obra. Un acto es la división principal de la obra de teatro. Por medio de cada uno de ellos se especifican los eventos más significativos de la historia. Estos suelen conformarse por las escenas. Un acto se identifica cuando las luces del escenario se apagan o cuando el telón es bajado. Otro elemento son las escenas. Aunque suele ocurrir que muchos textos teatrales actuales prescinden de los actos y están organizados solo en escenas. Recordemos que las escenas son las subpartes de los actos en las que intervienen los mismos personajes. Estos determinan el tiempo en que los personajes o actores se mantienen participando dentro de una acción. En el guión teatral se especifica un cambio de escena siempre que un actor sale o entra al escenario. Otro elemento muy importante son los diálogos o parlamentos, que son la expresión verbal en forma de diálogos o monólogos que tienen los personajes. Estos textos varían en extensión y duración de acuerdo con la importancia que tenga el personaje dentro de la historia. Y otro elemento también muy importante, pero sobre todo para los actores, son las acotaciones, que son las indicaciones sobre los cambios de decorado, las acciones, sentimientos, vestimenta o entrada y salida de un personaje del escenario, así como la música, la iluminación, etc. Estas acotaciones siempre se van a escribir entre paréntesis o en cursiva. Observa aquí otro ejemplo de las acotaciones y aquí se encuentran entre paréntesis. Ahora conozcamos más características. Otra parte importante dentro del guión teatral es la escenografía, que se refiere a cada uno de los elementos en el escenario que contribuyen a generar atmósfera y sensación en una obra de teatro. También es importante contemplar la duración. En el teatro es importante no superar la hora y media o como mucho las dos horas. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de escribir el texto teatral, ya que la puesta en escena siempre es mayor por la música, las transiciones, las coreografías, etc. También hay que contemplar dentro del guión teatral los recursos. Al momento de realizar tu guión teatral es necesario considerar la música, si habrá alguna danza, los números circenses, las proyecciones, los juegos de luces, las coreografías grupales, entre otros elementos. Un guión teatral cuenta una historia a través de una introducción, nudo o desenlace, que es la estructura que debe de tener. En cada una de ellas el autor o dramaturgo presenta los aspectos relevantes y llamativos de la puesta en escena, y estos detalles son los que suelen atraer al público. La primera parte es la introducción, donde se presentarán los personajes, el escenario y comenzará la trama. A continuación sigue el nudo, que es donde existe la mayor acción, pasan las situaciones más importantes de la obra o se presenta el problema, y por último está el desenlace, donde se resuelven los problemas o existe el final feliz de la obra de teatro. Para realizar un guión teatral es muy importante considerar la trama. Puedes contemplar que tu historia sea escrita en el género dramático, cómico, de terror, de aventura o una adaptación de una obra ya existente. Conociendo la historia de tu obra puedes seleccionar tus personajes. Recuerda que estos pueden ser principales o secundarios y estos son quienes darán vida a la historia. Los personajes principales son los protagonistas y junto con los antagonistas serán quienes más aparecen en la obra teatral, porque la historia será sobre ellos. En cambio, los personajes que intervienen solo en algunas veces son considerados personajes secundarios. Recuerda que los personajes deben ir escritos debajo del título de la obra. Aquí te presento un bosquejo de un guión teatral para que puedas tener una idea sobre cómo escribir el tuyo. Recuerda que el guión está hecho para que cualquier persona pueda escenificar una obra de teatro. Por eso es importante revisar la ortografía y la coherencia al hacerlo. Es momento de que eches a volar tu imaginación y ahora tú escribas tu propio guión teatral y así después presentarlo ante tus compañeros o la comunidad escolar. También no olvides suscribirte al canal y compartirlo. ¡Gracias!